... ¿Cómo están? Buenos días, Pavel, ¿qué tal? ¿Cómo le fue con el presidente? Hoy en América Latina la amenaza a la democracia... ...y la unificación arancelaria. Ah, y nos hemos coordinado en la delincuencia. Nos hemos entregado a delincuentes y hemos trabajado juntos para... Sí, eso sí, eso también es positivo. Yo he dado instrucciones a mi cancillería y esta es primicia... ...para la prensa internacional, la que le doy a usted. No la he dicho. Va a repercutir en el mundo tremendamente lo que voy a decir. Le he dado instrucciones a mi canciller para que los facilitadores... ...que hoy están viendo el asunto de Belice, tanto el facilitador de Belice... ...como el de Guatemala, hagan una propuesta al gobierno de Belice y al mío... ...para resolver de una vez por todas en la historia de este conflicto... ...la situación. El programa busca facilitar la implementación de reformas democráticas... ...derivadas de los esfuerzos de paz. Y ya de todos contribuir en función de sus posibilidades a la reducción del déficit de Estado. Que sea beneficiosa para ambos, que sea justa, que se apegue derecho. No quiero ir a una corte internacional. ¿Cuántos años nos vamos a llevar? ¿Y cuántos años va a dejar el país de despegar y de que la frontera con Belice... ...sea un centro de negocios, una área de desarrollo, en lugar de un centro de conflictos? Ese es un planteamiento que he hecho con mucha sinceridad y ha sido muy bien recibido en los Estados Unidos. Por el fortalecimiento financiero del Estado y la transparencia del gasto privado. ¿Para cuándo, señor presidente? Ya, aquí están en Washington los dos facilitadores y hoy di instrucciones al canciller... ...y él tiene que decirles a los facilitadores que en el corto tiempo... ...tienen que presentar una propuesta para que la hablemos ambos gobiernos. ¿Un mes? Es más difícil, yo creo que ellos se van a llevar dos o tres meses. ¿Tocó los temas? Tocó los temas. Y tocó temas de nadie, me tocó. Me preguntan cómo está la integración centroamericana y yo les contesto con mucha sinceridad. ¿Y cómo quieren que avancemos en la integración centroamericana si todavía no hemos resuelto problemas con Belice? Si El Salvador tiene problemas con Honduras, Honduras lo tiene con Nicaragua y Nicaragua con Costa Rica. Hoy, si no entendemos los presidentes centroamericanos, y se lo he dicho a ellos, lo que le voy a decir a usted... ...que esos problemas tenemos que resolverlos, no va a haber integración, pero lo más grave... ...no va a haber posibilidad de que sobrevivamos en la globalización. Inmensamente se me olvida algún tema, yo creo que... ...la verdad que yo leí 15 mil cosas, su biografía, su... ...la región en siete a tres o de la altura. ... ...